Está bonito, dice, mira mi pollito, dice, ah... Sí, este interventor, ¿quién fue más original y quién terminó antes? Terminó antes hombres, original, mujeres. ¡Ahora, te los aplausos! ¡Muchas! Gracias, esas están chidas. Vagina, vamos a poner que pusieron las chicas guapas, pusieron hoyito y... ¿Donita? No. ¡Donita! ¡Ah, está bonito! Y los chicos guapos hicieron papaya y... Cosita. ¡Ah, qué bonito! Interventor, ¿quién le da el punto? ¡Mujeres! Gracias. Y luego nos vamos con otra que se llama testículos. Los pusieron las chicas guapas, pelotas y bolas. ¡Órale! Y bolas, ¿sí? ¡Cojones! ¡Órale! Para que no se diga tan vulgar. Interventor, ¿quién le da el punto? Fueron en la escuela de gobierno hablando dos idiomas. Español y puras pendejadas. No, no es cierto, show, no se enojen. Interventor, ¿quién le da el punto? ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Vátenlos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Ahora vamos a las siguientes nalgas. Pusieron pompis y trasero. ¿De este lado qué pusieron? Híjoles, estos se escriben con nachas, sí. Sí, me describen con las nachas. Sí. Y la otra licenciada de intervento, trasero. ¿Cuál le da el punto a usted? ¡Empate! ¡Empate! ¡Vátenlos! ¡Aplausos para los dos equipos! ¡Gracias! Luego sigue, lesbiana. ¿Qué pusieron? Tortilla y lencha. ¡Órale! ¿Y qué pusieron aquí? Volteada ahí. Marimacha. Interventor de borregación de nuevo molestándolo. ¡Mujeres! ¡Gracias! Y luego sigue, homosexual. Pusieron gay y puto. ¿Y de este lado qué pusieron los caballeros? El que lo lea. Maricón y gay. Ah, el que lo lea más chingo, ¿no? Dicen, puta, el que lo lea más chingo. ¡Chíñame chingar! ¡Ah, bueno! ¡Los aplausos para las muchachas! ¡Gracias! Y la siguiente es... La siguiente, ¿cuál es? Libidinoso. ¿Qué pusieron? ¡Puerco y sucio! Y ahora, ¿qué pusieron aquí? Caliente y... Hasta ni entiende su... Hasta ni entiende su minche letra. No, me parece de doctor, ¿verdad? ¿Manchado? Sí. No sé, dice, no sé por qué escribí estas pendejadas. Dice... Este, vete a... Pare de sufrir. ¡Ay, show, show, show! Este, interventor... ¿Quién este... ¿Quién le da punto? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Vete los aplausos! ¡Gracias! ¡Ninfómana! Pusieron golosa y sexosa. ¡Órale! Y de este lado pusieron ganosa y... Gozosa. Interventor de borregación. ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Vete los aplausos! Borracho, pusieron pedo y... Y Emanuel. ¡Ah, mucho Emanuel por Rupert! ¡Lo pedo que somos! Borracho, ¿qué pusieron? ¡Ebrio! Y el payaso... ¡Ah, qué grosero! ¿Qué pusieron aquí? Briago, interventor de borregación. ¡Empate, empate! ¡Empate! ¡Mujeres! ¡Aplausos para los dos equipos! ¡Gracias! Ahora va a ganar el equipo que me dé su papelito y su marcador. A cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ahora el que esté bien sentado en su lugar! ¡Échale capaz!